¡Adiós! ¡Tú contienes por verdad la divina voluntad! ¡Tú me dices lo que soy! ¡Ven que en mí brillar que voy! ¡Tú reprendes mi lugar! ¡Tú me soltas sin fielza! ¡Eres paro que a mí crees! ¡Para guiarlo por la fe! ¡A las fuentes del amor! ¡Del bendito salvador! ¡Eres sin validez de vos! ¡Del Espíritu de Dios! ¡De vigor al alma dar! ¡Cuando en la fricción estás! ¡Tú me enseñas a triunfar! ¡De la muerte y el verdad! ¡Tu luz salva el Brasil! ¡Tengo Cristo reina el! Yo de tal digno soy Por tu luz al reino voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Amén y Amén Hermanos amados, Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos Nuestros hermanos Isla, sus compañeros Grupo Michal Y pues hermanos vamos a